Es la felicidad del que no quiere más Es la desilusión del que no va a llegar Hemos mostrado la faz de perdedor Es un disfraz Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Triste melodía que no regalaba el adiós Es la inseguridad del que quiere volar Es la imaginación del que quiere soñar Se ha terminado la faz Que este reloj corre fugaz Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Triste melodía que no regalaba el adiós Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Triste melodía que no regalaba el adiós Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor Yo que me rendía siempre que fallaba el motor ¡Suscríbete!